Como es de saber, los préstamos hipotecarios son un instrumento financiero que te permiten a ti como cliente, como interesado, acceder a dinero que no tienes a mano para poder completar el pago de tu casa o tu apartamento, de la compra de tu casa o apartamento. En República Dominicana hay políticas, hay requisitos, hay normas que usted debe seguir si desea que las entidades bancarias le faciliten lo que es el crédito hipotecario para usted completar el pago de su vivienda. Entonces, me gustaría mostrarles brevemente en estas imágenes cómo usted puede acceder a esta oportunidad de financiamiento si es residente dominicano, se encuentra aquí en el país, si es dominicano que se encuentra en otro país o es extranjero, porque en cualquiera de esos casos se puede acceder al crédito hipotecario en las entidades de República Dominicana. Yo soy Daniel Rodríguez, asesor y guía inmobiliario, me especializo en inversión, en lo que es la zona este, en Punta Cana, Santo Domingo del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Me encuentro localizado en este contacto, más 1-849-266-6167. Si quieres una casa, una finca, un apartamento, un solar, contáctame y hacemos la gestión necesaria para que puedas adquirir el inmueble que buscas, con los mejores precios, las mejores ubicaciones, las mejores zonas. En el caso de los dominicanos residentes, los que viven aquí en República Dominicana, hay un requisito que usted debe, base, cumplirla para lograr lo que es la preaprobación o precalificación del financiamiento que usted va a necesitar, en el caso de la compra de inmuebles. Entonces, usted como dominicano, residente en el país, contaría con lo que es el 80 o 90% del precio de venta de ese inmueble, si usted califica, ¿verdad?, como cliente. ¿De acuerdo? Entonces, los pasos iniciales, los pasos básicos que usted debe asumir y empezar a tramitarlo, es que usted elige la propiedad a comprar, el proyecto, la casa, el solar, con todas las características, toda la descripción que usted debe conocer de ese inmueble. Una vez tenga eso a mano, el paso que sigue es hacerle una precalificación. Usted debe saber en qué pies está parado con relación a su crédito. Siempre le digo en algunos de mis videos, ¿verdad?, que no hay nadie que sepa mejor en qué condición, ¿verdad?, usted se encuentra con relación al financiamiento, con relación a su capacidad de pago, con relación, ¿verdad?, a usted incurrir en un compromiso como lo es adquirir una vivienda o un inmueble con financiamiento. Por ejemplo, usted sabe cómo se encuentra su perfil, ¿verdad?, hipotecario, su perfil crediticio. Entonces, aunque usted lo sepa, el banco le va a requerir cierta documentación para vincularle, depurarle y ver que en verdad usted califica para ese préstamo. De entrada le va a pedir, si vive en Dominicana, cédula del comprador o de los compradores, estado de cuenta bancaria de los últimos tres meses o seis meses, una carta de trabajo que evidencia ingresos y otra evidencia de ingresos si la posee. Usted como dominicano, si quiere hacer la compra en conjunto con un familiar, con el vecino, con un primo, lo puede hacer. Y entonces sumarían esos ingresos, ambos compartirían la misma documentación y el banco los evaluaría, ¿verdad?, para facilitarle el crédito. Eso sería lo que usted, como dominicano residente, haría para que el banco le depure, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, están también los que viven en el extranjero, dominicano, que están en cualquier parte del mundo y desean acceder al crédito hipotecario, lo pueden hacer. Nosotros le podemos tramitar, le podemos ayudar en ese proceso, ¿de acuerdo? Solo pongase en contacto y le vamos a facilitar el proceso de precalificación o preaprobación. Le vamos a evaluar si está en Estados Unidos, si está en Europa o está en Latinoamérica y quiere comprar un solar, un apartamento, una casa aquí en Dominicana y necesita completar, ¿verdad?, los ahorros que tiene, contácteme. Vamos primero a evaluarle para que después usted proceda con lo que es la adquisición de esa vivienda. Igual, como dominicano residente en el extranjero, ¿verdad?, y tiene capacidad de pago, usted puede acceder al 80 o 90% del precio de venta de ese inmueble en cualquiera de las entidades que ofrecen préstamo hipotecario, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos iniciales es igual, usted elige la propiedad donde va a comprar, le hacemos una precalificación con los datos que vemos aquí abajo. Tendría que aportarnos cédula y pasaporte, ¿verdad?, del comprador o los compradores, estados de cuenta bancaria de los últimos 3 a 6 meses, carta de trabajo o contrato de trabajo donde usted se encuentre, otras evidencias de ingresos si la posee, pueden sumar igual los ingresos familiares y demostrar el origen de dónde vienen esos ingresos. Y, por igual, vamos a requerir, ¿verdad?, que nos compartan los pagos de impuestos de los últimos 2 años. En el caso de Estados Unidos, el income tax. En otros países, pues, también se paga impuestos y usted debería solicitar si tiene ID, si está pagando impuestos, si está en orden usted ya en ese país, que le saquen, ¿verdad?, un estado de los impuestos que usted ha pagado en los últimos 2 años. Esa documentación es la que usted debe facilitarnos para que le podamos precalificar en el banco que usted desee que le preste el dinero que le hace falta. Me gusta hablar llano, me gusta hablar claro para que, sin rodeo, ¿verdad?, para que usted pueda acceder a estas facilidades y a estos préstamos con esta documentación que requerimos. Limítese, ¿verdad?, a compartirnos eso si está interesado en adquirir una propiedad y ser evaluado antes de asumir el compromiso. Igual, los extranjeros la pueden adquirir, préstame hipotecario aquí en República Dominicana. Normalmente se le facilita un 50 o un 60% del valor de ese inmueble. Si tiene algún amigo que no es dominicano y se encuentra fuera del país, ¿verdad?, no está aquí o si está aquí, igual le puede suministrar esta información, decirles que nos contacte, que le podemos ayudar en la adquisición de un bien inmueble que requiera, ¿verdad?, de cualquier parte en la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Igual, estos serían los pasos a seguir. Él elegiría la propiedad a comprar. Le haríamos una precalificación bancaria para evaluar su situación crediticia en su país o aquí en Dominicana con su cédula y pasaporte. Estado de cuenta bancaria de los últimos tres o seis meses, carta de trabajo o contrato de trabajo, otras evidencias de ingreso y pago de impuestos de los últimos dos años, independientemente del país donde se encuentre. Que hay forma de que el gobierno, el estado, ¿verdad?, le facilite esta documentación. Entonces, si usted está interesado en asumir este compromiso y ser evaluado, esto es básicamente lo que se requiere. Cuando usted va a elegir la propiedad a comprar, normalmente usted se va a encontrar con un formulario como este que hemos desarrollado en nuestra inmobiliaria para facilitarle el proceso. Usted debe vincularse a ese inmueble y el banco le va a pedir nombre del proyecto, ¿verdad? Le va a pedir el precio de ese inmueble, la dirección donde está ubicada, el bloque, cuántos metros tiene el terreno, va a depender, ¿verdad? Cuántos metros tiene de construcción, si es una casa o es un apartamento, si es un solar, en qué nivel se encuentra, cuántos parqueos, cuántas habitaciones, cuántos baños, quién le está vendiendo, si es una persona física o si es una empresa. Esos datos el banco se lo va a requerir, ¿de acuerdo? Por igual, si usted ya hizo la separación o reservó ese inmueble, cuánto usted aportó para esa reservación y qué cantidad es que usted necesita para comprar esa vivienda. Como aquí en el país tenemos un programa de bono de vivienda para los proyectos que están bajo fideicomiso, ¿verdad? Usted tiene que decir si lo va a comprar con bono de vivienda, si usted califica para que le den el bono, ¿de acuerdo? O si no. Eso es lo que vamos a requerir para hacerle una precalificación bancaria y que usted pueda acceder a lo que es el financiamiento hipotecario. Entonces, normalmente le compartimos este formulario, como ya le dije que hemos desarrollado, con la finalidad de precalificarle una vez usted tenga intención de adquirir uno de nuestros proyectos. Usted me lo solicita en el WhatsApp, que ya usted tiene disponible 849-266-6167, ¿verdad? Lo facilita lleno, facilita toda la documentación que requerimos y el banco le va a evaluar, lo va a llamar y le va a decir, mire, usted califica para un 70%, para un 50% o le va a decir, usted no califica porque no tiene capacidad de pago y usted va a saber, ¿verdad? Si el banco le puede o no facilitar el dinero que usted requiere y si usted puede asumir o no el compromiso con ese apartamento o esa casa, ¿de acuerdo? Póngase en contacto, mi gente, para que pueda evaluar su situación financiera y estar al día. Yo soy Daniel Rodríguez y estamos en el 849-266-6167. Para financiamiento, para precalificación bancaria, para ayuda, soporte, contácteme. Estamos a su orden.